Esto es Cinemateca Cochamba y Fermi nos va a dar la brasa. Hace poco he visto por fin Halloween Ends. Halloween, la pronunciación es una puta mierda, lo sé. El final, Halloween, el final, el final de la trilogía nueva que ha salido. Y bueno, sí, se estrenó en el último Halloween, el 31 de octubre de 2022. Pero bueno, yo la he visto ahora porque no puedo verla antes. Había leído un poco sobre ella y todo el mundo la pone a parir. Diciendo que es una mierda, que no es digna, que es un final muy malo para terminar una trilogía. Que la anterior, la primera de la trilogía esta que estaba bien, a mí me gustó. La siguiente también me gustó y esta, pues bueno, no está mal, pero bueno. Ahora verla de estripo. Vamos a poner un poco en situación. Estas están dirigidas por David Gordon Green. ¿Quién es este tío? Pues un tío, un tío que hace películas. La primera de ellas es una secuela directa de la era original, de la de 1978. La segunda ocurre un año después. Y esta ocurre cuatro años después que la segunda. La película empieza con un asesinato de un voluntario. Y bueno, el tío no va a la cárcel y la gente tiene como el miedo de Michael Myers porque se apareció y tal. Y cuatro años después, pues la peña está ahí a su puto rollo, va a ser Halloween. Y bueno, la película es que no aparece mucho, por no decir casi nada, Michael Myers. Yo creo que han querido hacer un poco, haciendo un poco también homenaje a lo que fue en su día al día de la bruja. La tercera parte de Halloween, que lo que quisieron hacer era historias basadas en Halloween. Después de la primera y segunda parte, originales. Yo creo que con esta han querido hacer un poco homenaje a eso. Pero integrando en la historia de los protagonistas, porque aparece Laurie Strode, que es Emily Curtis. Aparece su nieta, que es la única superviviente de su familia, de las otras dos películas. Y bueno, es el otro asesino. Pero luego aparece el Michael Myers ahí en una cueva, que ha hecho ahí en una cueva cuatro años. De que se ha alimentado, de ratas, del aire, con la máscara ahí podrida, medio quemada. Pero yo creo que es un simbolismo, ¿no? Hace rato simbolismos. Y luego el final también. Si os gusta el rollo, ya lo habéis visto. Y si no os gusta, no la veáis. Os lo destripo y os jodéis. Al final, Laurie Strode consigue matar con ayuda a su nieta. Al hombre este, a Michael Myers, y cogen el cadáver, va todo el pueblo en procesión, como para librarse ya del estigma, y lo tiran a un tritulador de chatarra. Y la vida sigue, y ya está. No es como la Halloween H2, que hizo Rob Zombie en su día, que eso es otra cosa. Es una peli de autor. Es una cosa extraña, rara. Te puede gustar o no te puede gustar. Y bueno, esto es, hay sangre, no hay tanta sangre como en la anterior, pero hay escenas muy violentas, donde le cortan la lengua. Así, la hecha encima de los platos. Hay un clon, clon, clon. Claro, es que pasa la lengua por la aguja, clon, clon. Muchas secuelas han adolecido de intentar ser una copia original, y al final ser una mierda, con alguna que otra muerte. Interesante, o no. Y en esta, eso es lo que yo creo que ha pasado eso. Han querido hacer un pequeño homenaje a la tercera parte, pero es una historia entre la historia. Que era un sí es, no es. Ni me ha parecido muy mal, ni tampoco me hacía muy bien. La he visto y he dicho, pues bueno, pues ya era otra, ¿no? Eso de Halo en el final no se lo cree nadie. Y ya está. Y a ver si Rob Zombie hace la tercera. Hasta la próxima, abrazo. Un abrazo y mucho al cine.